El nuevo paso fronterizo inteligente del Tarajal, que este miércoles ha visitado el ministro de Interior, continúa aún sin tener una fecha exacta de apertura. Van a garantizar, sobre todo también, como un elemento muy importante, la seguridad y la adaptación al sistema Entry Exit en el marco del Código de Frontera Schengen, que tendrá su realidad en el conjunto de la Unión Europea a finales de este año y que aquí, en Ceuta, vamos a estar más que preparados. Ese es el plazo que se baraja para estrenar unas infraestructuras que son prioritarias para el Gobierno, según asegura Grande Marlaska. Se han invertido en estos seis años en todo lo que es el conjunto de la frontera, el perímetro, pero también el puesto y la frontera inteligente, más de 22 millones de euros. Una inversión en proyectos relacionados con la seguridad que el ministro espera que tenga su continuidad en el segundo plan de infraestructuras del Gobierno, que aún no está aprobado.